bueno pues ya estamos acá con tiro loco señoras y señores acá en soy a pango que venimos tiro a traer mi lente gracias al señor a la niña sonia y a usted don charlie así que vamos ahorita a traer los lentes y a ver cómo le quieren verdad aquí estamos ya en la óptica tani visita la por favor visita en la óptica tani ahorita vamos a entrar aquí para ellos y no se paren ellos pero no lo rebotan eso solo rebota este no vamos a ponerlo en el sol cambia de color no por eso se lo voy a poner buba no por eso se lo voy a poner bus no sin suerte porque habían quedado un poquito de diciembre y le digo al chile yo con los pacientes si ya cambiaron ya están oscuros en poca palabra chile y cuando me quede sin carga de celular que tengo ahí verdad la parte de arriba si es igual para ver de lejos la media luna no se ve ajá pero va aquí abajo ahora agarra el papel que no podía leer y ya ver la diferencia estos son lentes digitales los modernos hay unos antiguos sólo sólo quedarse viendo aquí y al levantar la barbilla va a poder ver lo más chiquito aquí por ejemplo estos son chiquitos aquí está donde está el bifocal y con ese lo importante es que usted vean a mí lo importante es que esta parte de aquí donde tengo el dedo es para ver de lejos si usted va a ver chivo todo ya y abajo el bifocal para esto el otro lente que lleva aquí en la parte de en medio eso con el tiempo va a ir descubriendo no hay problema lo importante es que usted vea bien de lejos y de cerca ya ve la diferencia ahí mire ahí y mire sin nada sí con las dos manitos mire usted los quites y los pone oye con las dos manos sí porque lo que me molesta más y no ahí sí no es que una cosa es verlo así y otra cosa es verlo sin nada si aquí no hombre si ve borroso porque el vídeo está borroso lea 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 esto esto recibe clarito 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 trate de leer esto si para una rápida y fácil adaptación felicidades ha adquirido el lente progresivo pl 360 actualizador es un lente progresivo de diseño suave y como lo siente cuando la letra sea chiquita usted solo lo acerca o lo aleja y no hay que cavar eso ahí está cuando la letra son chiquititas vea de visión lejos a estos lentes amigos le quitaron normalmente tienen que llevar una lunita verdad que es así pero los lentes ya la llevan solo que se las han puesto invisible o sea no se nota verdad él la puede ver puede ver cuando ve para abajo en la parte de acá ahí está verdad aunque hay un aunque hay un lente en buenas condiciones y si dios quiere que estemos viviendo de aquí unos dos tres años porque los lentes ya van para tres años y ya el número me cambió y lo que pasa es que los uso para protección del sol quiere bolsillo quiere bolsita sin hogar aquí está la costurita aquí solo quiero tomar ella necesita en una parte blanca sí digamos conveniente que el gasto fue de 275 dólares ahí ven detalles de todo y todo ajá por decir invisible verdad ahí está ahí está don Lago algo que quiera decir a Ritmo y Sabor a ver muchas gracias a Ritmo y Sabor Saboreño es una señora con un corazón enorme enorme que no lo puedo describir no lo puedo describir como el corazón de usted ni a Sonia para los que sí necesitamos las cosas verdad voy a ser sincero que doña Lina Gallegos también me donó 50 dólares pero como ya doña Sonia me ha donado la totalidad de mis lentes entonces lo ocupe ya para lo que es comida y otra cosa de que me va a ser viva siempre verdad entonces muchísimas gracias aquí voy feliz no se imaginan es un regalo de mi cumpleaños que dentro de menos de un mes estoy cumpleando años muchísimas gracias bendiciones por su gran corazón por ver ni raza ni religión va para los que para los que sí lo necesitamos para los que sí lo necesitamos bendiciones ni a Sonia y démosle like al al canal de Ritmo y Sabor Ritmo y Sabor Saboreño verdad y gracias a Charlie también bendiciones para Charlie que es un puente de ustedes gracias bueno pues ya salimos don Dago cómo se siente mi hermano hoy que va con ojos nuevos eh aquí midiendo midiendo las gradas de donde baje porque donde suba porque sí va a querer costumbre va a querer costumbre cuánto tiempo tenía de no usar lentes eh quizás como de 25 a 28 años más o menos que no usaba lentes hace años no 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 te estoy mintiendo tenía como 19 años 19 años de no usar lentes de no usar lentes porque me quebraron lo que pude entonces para medio explicarle verdad acá lleva aumento para ver de cerca aquí arriba para ver de lejos y aquí en medio para ver normal él es el que se tiene que adaptar a saber dónde es que tiene que mirar con los ojos obviamente para poder leer para poder ver la vista normal y arriba para ver más grandes las cosas verdad así que ya es de él y no se mira él pensaba que le iban a dar unos culones de botella que le llamamos aquí pero no si pueden ver se miran bien juveniles lo que son los lentes que anda don dago tiroloco así que gracias a ritmo y sabor salvadoreño nuevamente por permitirme también a mí ser parte de este proyecto de los lentes de don dago tiroloco así que nos vemos hasta un nuevo vídeo acá en el canal de ritmo y sabor salvadoreño gracias gracias